Actualmente la Dirección General de Ingresos registra a 138 mil contribuyentes, la mitad de ellos son pequeños comerciantes de cuota fija. El resto, unos 60 mil, son contribuyentes del régimen general, entre los cuales hay 440 grandes contribuyentes en el país con rentas de más de 160 millones de Córdobas al año. Después hay un grupo como de 2 mil, 3 mil contribuyentes que tienen renta entre 50 millones y 159 millones, esos son los principales grupos de interés nuestro. Esta administración de renta pretende atender unos 13 mil 788 de esos. Los tributarios que pagarán sus impuestos en esta nueva oficina del Estado, ubicada en la Plaza de la Virgen, recibirán un trato AA según sus funcionarios. Aquí van a recibir una atención de calidad, verdad, con mucha calidez, nos hemos preocupado mucho en el entrenamiento del personal, en la experiencia y en la calificación del personal, verdad. AA en el sentido de que aquí estamos con los mejores equipos para brindar la mejor atención posible a todos los contribuyentes. ¿Los distritos de atender? Los distritos de atender son 5, 6 y 7. La Dirección General de Ingresos cuenta con oficinas en todas las cabeceras departamentales y sucursales en más de 90 municipios del país. Sin embargo, más del 90% lo hacen en el Sistema Financiero Nacional. Con imágenes de Bernardo Joya, Tania Sirias, TV Noticias.